hola chicos qué tal bueno vamos a iniciar un nuevo vídeo de gta san andrés estamos en el capítulo número 3 hemos hecho distintas misiones el vídeo anterior por ejemplo nos quedó un mal sabor de boca al inicio porque empezamos perdiendo dos misiones dos misiones seguidas y nos quitaron todo y bueno en fin al último yo creo que salió bastante bien porque teníamos poquísimas posibilidades de hacer la misión que perdimos y la llegamos a culminar así que nada vamos a salir sin enrollarnos mucho más y continuar con la historia de gta san andrés con este no es el gt san andrés remake me que dicen ni pero de fin y de edición es este gta san andrés del normal el típico gt san andrés con unos shaders es así era la misión donde no te metas no te metas ok voy al garaje willowfield wild of file bueno willowfield bueno suite pensame tu auto vámonos tenemos que ir hacia allá yo creo que es más cerca está por aquí epa 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 quien se subió el auto de raider y este y este y este y este y este y este no es tu auto ese no es tu auto así que o te bajas o te bajas o te haré bajar este no es tu auto quítate sí sí corre 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 porque si no te vas a llevar un pepazo la verdad impedir no sé qué dijo no impedir que roben no no creo que era pero que impedir que suban al auto si ahí debe ser otra cosa creo que eso decía no lo siento chicos interrumpió su paso bueno te lo permito porque eres parte de la banda ah tenía que ir a me enrollé en plena y si no puedes creerla nada pues vamos vamos al garaje de willowfield creo que decía y este que estaba en medio de la pista el mío o por dios por estar mirando otro lado cuando conduzcan miren hacia adelante y hacia los costados por si por si acaso no no se distra no se distraigan listo seguimos me gusta muchísimo los raiders pero los raiders perdón los shaders la verdad me gustan muchísimo los shaders están muy muy buenos que dice ah ya esta misión buena no es el hermano de suite no si perfecto muchas gracias chicanos correcto muchas gracias me imagino que tengo que meterme atrás sí ok aquí lo voy a poder aquí puedo tuñar los autos genial aquí voy a tener la ingeniería san andrés se pudieron tuñar los aduanes que está en los en los este futuro gt también no entonces el 4 y el 5 en el 4 no recuerdo mucho pero el 5 creo que sí se puede tuñar también bueno a ver capa de pintura a ver vamos a cambiar de color qué color tenemos ah esto no es por colores ostras pues igual dos mil y pico de tres mil no 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 hijo hay no más muchas gracias colores simples color uno no por un vamos a hacer mirad un blanco no me disgusta eh pero vamos por un coche pues no sé qué color escoger la verdad rosado no este de acá un coral agarro me gusta el coral mmm no lo veo mal no lo veo mal este que es más coral cierto mira no lo veo mal y este este de acá es un coral este es coral no lo veo mal pero no me gusta tanto la verdad miramos por lo simple negro o blanco es que ninguno me termina de gustar ninguno me termina de gustar el coral miramos por el coral uy perdón vamos por el coral y adentro adentro era así adentro le ponemos color cuerito totalmente cuero no que este cuero parece mugriendo parece sucio el cuero este este de acá si me gusta me gusta perfecto voy a cambiar de color no no me termina de agradar a ver ese tampoco me disgusta no ya tengo un color difarecido adentro no puedo colocar el mismo afuera un blanco puede ser no yo creo que un blanco quedaría bastante bien con negro no negro no blanco o un gris con este gris también me gusta mucho con un rojo un rojo tenía bueno con este gris me quedo con este gris no espérate quería seguir no se me fue la mano puedo volver ah si puedo volver si puedo volver no puedo volver ah si 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 loco loco techo a ver con techo rígido plegable ninguno para choque frontal no este dos mil y pico no 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 y esto cuánto cuesta mil no 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 suspensión hidráulica no por lo menos allá tiene perfecto serio del coche no en ruedas tampoco embellecedores tampoco embellecedores y a ver cromo ochocientos y pico yo tampoco tengo dinero así que no me gusta me gusta pero no tengo dinero que más rueda 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 si 650 620 perdón si me alcanza me gusta pero no siento que le que estén a la altura no decir esto de la sistema de tuya access no me gusta uno más barato a ver un poco uy 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 me confundo de teclas perdón perdón ese ya lo hemos visto cierto puter trans un poco rueda un poco twist un poco bueno bajamos un poco no tiene tu fin de dinero bueno no quería comprarlo tampoco yo creo que me quedo con el virtual me gusta me gusta mucho ya listo perfecto suena como como de como de carrera no como si fueran no hay autos atrás perfecto vámonos bueno si que corre 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 el auto si que corre si que corre en ese icono rojo me imagino que debemos venir para para tunear cualquier tipo de auto cierto mando a la policía respetemos los semáforos entonces vamos a acercar un poquito más cuidado con el auto cuidado con el auto sube la la suspensión cuando aceleramos ese semáforo que le pasa dios mío una eternidad de ver el semáforo y encima hay un montón de carros delante así que no nos van a dejar pasar lo siento que el policía ya no está ahí perdón está en verde igual está en verde un policía ya no está dije un policía de frente nos topamos con un policía en toda la cara frenamos podemos ir por aquí cuidado 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 con el auto cuidado con el auto cuidado con el auto cuidado con el auto lo acabo de comprar bueno me la acaban de dar en realidad no viene en tren no viene en tren perdón 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 permiso gracias por aquí entramos no aquí tenemos que venir perfecto qué pasó no llegué no tienes suficientes no mames no mames güey no mames cómo que no tengo suficientes si es la misión hijo es la misión cómo que no puedo y ahora qué hago cómo consigo dinero cómo consigo dinero no puede ser no tienes suficiente dinero no te lo creo venga pero si es la misión y qué hago yo qué hago yo qué hago yo no te lo puedo creer no te lo puedo creer no te lo puedo creer qué hago entonces me voy a retracar el banco la tienda entonces ¿qué hago? ¿y eso qué es? 8 balautos no sé qué será tienes que decir dirígete la reunión a un loader pero si ahí he estado y no me dejan entrar porque no tengo dinero dicen me discriminan me discriminan no tienes suficiente vale 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 cuidado bueno voy a estacionarme acá no sé qué era esto no quiero entrar por si acaso no lo voy a liar tienes que llevarte el loader contigo ok sí sí pero voy a ver qué puedo hacer aquí perdón entro sin armas porque si no ¿qué? ¿podría atracar esto? voy a hacer como que estoy comprando algo estoy mirando ah mira que esto de acá bastante ¿no? bastante bueno soñarios sí 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 lo suelo comer todas las mañanas sé que serán soñarios la verdad ¿qué más? hay puros soñarios ¿no? soñarios 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 bueno acá hay eso en estos helados no son carnes ¿cierto? carnes o embutidos sí 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 son carnes ah perdón el pescado correcto no quiero no necesito fresca leche fresca acá tenemos más soñarios Dios mío los soñarios en el monopolio de la ciudad no hay nada coco o pots ¿qué es eso? viglox viglox no entiendo ¿qué será? debe ser una sopa de pollo no sé una sopa no es parece un arroz chaufa bueno soñarios 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 siguen con los soñarios Dios mío ¿qué es eso? ¿qué? ¿cómo? ¿de dónde se está colgando? Dios mío de verdad están mal de la cabeza los creadores ah mira tenemos una maquinita acá creo que puede jugar sí sí se puede jugar qué bien compra un aperitivo no 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 pienso gastar más plata no pienso gastar más dinero mira lo siento pero voy a robarte tío lo siento voy por aquí como que no me ven ok con eso cogemos el arroz cállate lo siento tío voy 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 sí dame 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 tu plata dame tu plata dame el dinero 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 ¿no quieres? dame el dinero toma 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 dame el dinero dame el dinero te dije y no me da dinero y no me da dinero no puedo creer no me da dinero ¿cómo hago? ¿no puedo robar la caja acá? ¿qué hago? ¿le disparo? bueno voy a tener que atracar al resto tú también dame tu dinero lo siento pero te voy a tener que disparar en el pie no lo siento no puedo matarlo ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿y no me da dinero? lo siento lo siento tú ¿para qué te metes? ahí estás ¿por qué se meten? no puede ser y no me da dinero no me da dinero lo siento lo siento ibas a coger algo pero eso no se coge eso no se coge se mira y no se toca se mira y no se toca no se toca nada animo bueno me he matado a todos y no me he matado a dinero lo siento chicos pero vamos a tener que hacer lo que no queríamos lo siento hermano tú mira no estás mirando así que no vas a saber que te vas a ir perfecto lo siento lo siento lo siento lo siento he matado 50 más pero bueno era porque se necesitaban matar a excepción de los que he atropellado pero decían casualidad lo siento muchísimo ahora sí podemos participar ¿no? ahora sí tengo que matar para poder participar con tu madre malísimo malísimo si quieres que puedas competir muy bien sube lo puesto no no si no lo único que tengo es 50 dólares así que dale señorita póngase más ropa por favor no está guapa quédese así ok hacia arriba uy ¿qué pasó? está pasando muy rápido está pasando muy rápido ¿no? derecha izquierda derecha ah yo soy noven izquierda abajo 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 arriba 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 perfecto 200 más 200 más perdón 200 izquierda derecha izquierda derecha perfecto abajo arriba abajo arriba abajo abajo arriba arriba izquierda izquierda derecha derecha izquierda derecha como que mal izquierda izquierda derecha abajo arriba como que mal si estoy mejor que yo como que mal arriba izquierda arriba estoy si muy me equivoqué no izquierda arriba izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha eso derecha abajo 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 izquierda abajo arriba abajo uy que pasó no no abajo arriba me perdí izquierda derecha izquierda derecha abajo izquierda abajo arriba izquierda derecha abajo derecha arriba abajo izquierda arriba como que lo estoy haciendo mal si estoy ganando vamos vamos hemos ganado hemos ganado creo jugador decía he visto peores no lo haces tan mal venga 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 te he ganado pero con creces te he ganado con creces obvio no que onda wey venga venga chico 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 Homes, estás actuando como ella es tu mujer, ¿eh? Ella está conmigo, cabrón. Así que calma la mierda. Yo la traté bien. Mira, bebé, no comienzo de nada. No comienzo de lo peor. ¿Ok? ¿Quién es este pendejo? ¿Quién es este pendejo? ¿Quién es este pendejo? Este pendejo es mi hermano. Él es en el Homes. Él no es de nada. Él es cool. Bueno, yo digo que él no es cool, Homes. Yo digo que él piensa que es un gángster, hombre. Y yo no me gusta. Entonces, ¿sabes lo que puedes hacer para mí, hombre? Puedes arruinar, pendejo. Y luego, tal vez lo podremos. No, tú te arruinas. Tú te arruinas. No, tú te arruinas. José, venga, Homes. Yo puedo manejar esto. Esto es importante para mí. ¡Horale, pendejo! ¡Horale, hueso! ¡Horale, hueso! ¡Horale, hueso! ¡Horale, hueso! ¡Horale, hueso! ¡Vámonos, muchachos! El Spanglish, el Spanglish. ¡Horale, hueso! ¡Carl, ¿qué diablos estás pensando? Mira, bebé. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Ese es conmigo. Muy bien, muy bien. Así, muy bien, muy bien. Es lo mejor que puedes hacer. Supongo que está bien. Perfecto, CJ. Acéptalo, acéptalo. ¡Cisar! Está lindo, ¿no? Está guapo, está guapo. Está guapo, está guapo. ¿Qué? Vamos, subámonos. Que hemos completado la misión. 100 dolaritos, 100 dolaritos nos hemos llevado. Vámonos, vámonos. Demos vuelta. Y nos regresamos a casita, casita, casita. Vamos a casita a guardar el auto porque me gusta, me gusta el auto. Nos hemos tuneado bastante bonito, así que... Vámonos. 115 dolares. No tenemos nada. Estamos en la vangarrota, literal. No sé cómo hemos pasado hasta este punto. Estamos con cero dinero. O sea, cero, cero. Totalmente cero. Ah, mira, ahí hay un gimnasio, güey. Regresamos. Aprovechemos que estamos cerca para ir al gimnasio un rato. Y luego nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mátelo, mátelo, mátelo. Sí, 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 sí. No quiero ver porque si no... Me da penita. No, mentira. Mátenlos, malditos. ¡Ay, no! Pero si solo lo toqué de una rayadita nada más. Pero esmejante aboyadura para que... Si me has dado un besito de nada. Venga, a ver, contestamos. Que vamos a entrar al gimnasio. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, hombre? Muy bien, Cesar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo estaba llamando a ti para decir que te conduces bien. Y te gusta caras, ¿eh? Así que... Sí, supongo. ¿Dónde vamos a ir con esto? Oye, ¿quieres hacer algo? ¿Un poco de dinero? ¿Hay un pozo de mierda en las cerdas? No sé. Pero si quieres un poco de extra, hay mucho dinero que se hace para correr. ¿Estás hablando de la liga de la rata? ¡Sí! No, 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 estas casas. Solo los bajos. Los buenos. Tienes que ser bien, así que no entiendas. Bien, estoy en. ¿Cuándo y dónde? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos la carrera con Cesar. Tenemos la visión de Oaklo, que tenemos que restar en cierto tipo de horas. Eh... Resistencia, resistencia, resistencia. Vamos por la caminadura. Perdón, por la silla. A ver qué tal es esto. No. Nivel 1. Mayus. Rápidamente va a empezar a pedalear. Ok. Creo que eso está fácil, ¿verdad? Y y N para subir de nivel. Y. Bueno, está fácil. Seguimos. Gordura bajando. Seguimos. Seguimos. Nivel 5. ¡Vámonos! Nivel 6. Gordura baja. Bastante rápido, ¿no? Ojalá en la vida real fuera así. La verdad. Nivel 7. Uy, acá ya no pasamos. Sí pasamos, sí pasamos. Mi dedo. Siguiente nivel. Vámonos. Resistencia subiendo. Si es lo que quiero subir, ¿por qué? Oh, Dios. Hasta que ya no llego. Van a escuchar el teclado que está. El teclado. Dios mío, el teclado está pero a punto de explotar. Vámonos, si podemos. No, no llego con el 9. Y todavía falta el 10, ¿verdad? No, no, el 10 no. Ni el chiste. Vamos por el 7. Resistencia. Sube, 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 sube. Recuperemos el 7. Vamos por el 8. Conquistemos el 8. No. Ok. No, no, el dedo, el dedo. Ahora estoy haciendo ejercicio más en la vida real que sigue aquí, eh. Venga, venga, vamos. Resistencia, sube, sube, sube Nivel 9 Lo completamos, lo completamos Parece que ahora está más fácil, ¿no? ¿O soy yo que mi dedo ya está acostumbrado? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Conquistemos el 9! ¡Lo conquistamos, vamos! Ahí me quedo, ahí me quedo Ahí me quedo, ahí me quedo No pienso bajar, no pienso bajar, no Vamos, ahí sube, que sube ese poquísimo La resistencia, Dios mío, mi mano, mi mano, mi mano No, ya no puedo, estoy perdiendo fuerza Ya no puedo A ver, con la otra mano No, con la otra mano está peor Vamos Bueno, ¿hasta cuándo, eh? La gordura, tengo que subir un poco la gordura también porque No puedo quedar en los huesos Tengo que estar un poquito más Gordete para Vamos, CJ Cánzate ya, hijo ¿Dónde vas a hacer la maratón? Recuperemos el 9, recuperemos el 9 Que ya lo estamos perdiendo Vamos, recuperemos, recuperemos El teclado, me imagino cómo debe estar sonando Vamos, recupera, recupera el 9 Recupera el 9 Coronalo, coronalo, coronalo antes de que acabe La resistencia mejorada Ahora puedes sprintar, nadar y pedalear por más tiempo Perfecto Perfecto Bueno, ahora parece que está más fácil, ¿no? Ya no me está costando mucho llegar al 9 A ver, vamos por el 10 Regresamos al 9 Regresamos al 9 Resistencia, bueno, está bastante Bien, 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 estamos mejorando bastante la resistencia Vamos, vamos, vamos Venga, 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 dale No te cansas nunca, CJ, de verdad Dios mío Y lo genial es el gimnasio que es gratis O sea, no has pagado entrada ni mensualidad Está genial Ojalá si hubieran en la vida real Y con un personal trainer todavía que te puede dar clases al costado Totalmente gratis O clases de pelea, que sí Vamos, conquistemos el 9 de nuevo Resistencia mejorada, muy bien Muy bien Vamos, 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 vamos Se puede, se puede, se puede Yo creo que he llegado a un punto en el que CJ se cansaba, ¿no? Y decidía irse, pero No sé si el juego está bugueado o O de verdad, pues es el CJ 2.0, la verdad Vamos, CJ Resistencia mejorada Bueno, creo que de aquí no vamos a No nos vamos a ir nunca No, pero al final nos viene bien, ¿no? Porque hace rato hemos intentado correr Y teníamos muy, muy, muy pocas Muy poco tiempo para correr Se cansaba muy rápido Así que ahora yo creo que ya va a estar como Sonic Mínimo Mínimo como Sonic Ya el mejor de los casos Flash O Superman, quién sabe Hasta volar podría Vamos, CJ Bueno, ya no está tan complicado llegar al 9, ¿no? Creo que ya no estoy presionando tan rápido como antes Y ya estamos en el 9 No sé si será parte del juego O no sé O se contemplará Que se puede hacer eso No estoy seguro Resistencia mejorada Bueno, seguimos Vamos a los... Para los 10.000... Bueno, si no se cansa A los 10.000 paramos Porque ya... Yo sí me estoy cansando Bueno, no se canso Vámonos Aprovechemos para Para hacer un poco de pesas ¿No? Creo yo Que sería bien Y esto cómo se hace A ver Yo en la vida real puedo cargar 22 kilos Son 10 en cada uno 20 kilos en realidad Pero 22 pongo mole A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué intro? ¿Cómo? Ah, ok Es con los dos Perfecto Uno Dos Otra vez las teclitas De verdad Al llegar a tu límite Pero... Bueno Al parecer conveniente No puedo Correr, sí Corro Pues Tres horas seguidas En el penúltimo Nivel De Más arriba ¿Y mi auto? Acá está mi auto Pero Un par de pesitas Si no Seguí nada más Dios mío Este juego es un Este juego Si es un icono En serio Una leyenda Bueno, nada Llegamos A ver Vamos a guardar el auto Que me gusta Como lo dije Y aprovechamos Para hacer la misión De rider Not exactly Tenemos la bicicleta Ahí No sé por qué La verdad Pero Me dejamos en el que Perfecto Listo Aprovechamos Para ir a La misión De rider Recordamos Que Recuperamos su auto Se lo iban a robar Y entramos Con un rodillo Entramos A la misión De rider Perfecto Catalyst Que Estaban haciendo Y justo Llega la policia No puede ser ¿Cómo? Ok Ok Esos no son los que le quitaron el dinero al... Por favor Pero si no hemos matado a ningún policía, que yo sepa No hemos matado a ninguno, pero bueno Me imagino que lo dirán por la misión en la que nos estuvo siguiendo la policía Cuando fuimos a matar a los... a las... a las vallas, ¿no? Jajaja Ya me imaginaba, también contemplan que me puedo chocar o algo así Pero en realidad no, soy el... Creo que el que mejor conduce o el que intenta hacerlo por lo menos, ¿no? No me... no he explotado hasta por ahora No, no he explotado por lo menos Que yo recuerde Oh sí No, no, no he explotado He hecho explotarse, a una moto Bueno, seguimos Por aquí, por acá Ah, ok Tenemos este... Ah, esta es la misión Yo pensé que ya había acabado O sea, tenemos que matar a estos que están acá Uy, uy, uy Nos van a freír vivos Les voy a seguirme por acá Y disparo Uh, me matan Los vagos No, no quiero matarlos porque... Creo que tenían que ver con... con Caesar Ah, lo mataron, perfecto Proteja el tren de los vayas Hijos de su madre Vayas, malditos Uy, encima me pongo encima En medio de la... Eh, eh, le estoy dando en la cabeza, eh En la cabeza le estoy dando y no... No se muere ¿Tú dónde vas? ¿Dónde crees que vas? Uh, Ryder, Ryder Te has salvado de una pero monumental, eh Espérame, espérame que cojo armas porque después se me lía y no tengo armas ni nada para poder luchar Dios, mataron a todos, no puede ser Y viendo la policía... ah, no, es los bomberos, no? No, no puede ser, mataron varios Bueno, ni modo Se me lían, se me lían estos... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que...? ¿Qué tengo que...? Ah, ok, son cajas Listo, tienes una, ahí tienes otra Y nosotras ¿Tú tan fuerte? Perdón, entonces ¿cómo hago? Ahí está Ok ¡Oh! Lo siento Lo siento Pues lo siento mucho, no sé qué estoy haciendo Para lanzar, Ryder, para lanzar ¡Dios! No, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser Ah, por esto, lo decían que no maté a más policías Me están persiguiendo, bueno, igual que el anterior, ¿no? No, cuidado Perdón, Ryder Ya sé que habías comentado mi forma de conducir, pero... Es necesario, es necesario para despistar Muy bien, 100 dólares me quitan y no tengo nada Pues acaba de pasar uno por ahí ¿Puedo retroceder sin que nadie me toque? Perfecto Ah, ya es la peluquería, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, nada, ya cambiamos el color Nos ha costado más de lo que nos han dado, la verdad Y volvemos a tener 64, bueno, volvemos no, antes teníamos menos 49 creo, y no nos dejaban, por un dólar no nos dejaban entrar, no es desgracia Bueno, ni modo, llegamos Llegamos, llegamos Bueno, si No te estacionas bien, hermano Estacionate bien Ya descargó Raider, ¿no? Rápido Raider, otra vez Entonces vamos a seguirnos No sé qué era eso, no sé qué eran las cajas Eran armas, pero luego explotaban No entendí muy bien Imagino que eran explosivos Pero como, bueno, no sé Es raro, ¿no? Un poco las físicas Y eso, con los huecos que ha hecho Por todos Pero no sé, ¿no? Yo estoy tratando de drogas, es el año 10 No, eso no es Porque te metiste manos en ese profesor para usar color de bala No, eso no es lo mismo Es porque soy demasiado inteligente para esto, hermano Soy el real, chico Oh, mierda Un genio Yo era genios, dice Ah, llame de genios, dice, pero Pero no genios El ejército Ok Leí algo del ejército No sé qué Qué será Conduce hasta el recinto de Ocean Docks Creo que esta es la misión que Teníamos que ir a robarle el ejército Creo, ¿no? Ah, es su hermano pequeño Subir, me imagino Ok, ¿por dónde vamos? Por aquí Por la autopista Por la autopista creo que era mejor, ¿no? Vamos por acá Me parece que, si no me equivoco, esta misión Uy, cuidado Esta misión teníamos Ya ves, bueno Por la autopista no creo que sea Vamos por la autopista y a la Y a la de Dios Ah, ya ves, no era por la autopista Tenemos que ir por Ahora, ¿cómo nos vamos? ¿Por qué se puede entrar? No Pero ahora sí Perfecto Decía que conducía bien Un método, dos métodos Es necesario Bueno, por aquí creo que está ahí en atajo Sí, bueno, hay un atajo Perfecto Subimos Genial Ocean Docks Muy bien Hay mucho tráfico así que tenemos que esperar un poquito Y luego nos vamos Adelantamiento Vamos Ah, pues ahí está el ¿Qué cosa es esto? ¿La estación así o qué? Deposito de la Guardia Nacional Ok Hola 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 Está loco este Disparándole al interruptor al otro lado de la pared Disparándole Dentro de Disparándole Disparándole Ostras Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Bueno Disparó el interruptor y ya está Ahora Uy no Uno menos No lo puedo matar a ese y ese ¿Qué pasa? ¿Qué es? Terminator En la cabeza Te estoy dando Muérete Y ahí ahora El interruptor de acá, ¿no? Correcto Uh Vámonos Y ahí ahora ¿Qué hago? Cojo las cajitas, ¿no? Raider Ah, la vida de Raider Ok Bajo esta cosa Ahora la subo Ahora muy para acá Si, si me acuerdo de esta misión Creo que tenía que hacer esto Esta misión más difícil que me parecía Cuando Cuando lo jugué Antes GTA Bajamos uno Q para mirar hacia la izquierda A la derecha ¿Para qué quiero mirar hacia la izquierda A la derecha? ¿Van a venir o qué? Vamos rápido Coge otra Vámonos Siguiente Cambiamos cámara Nos centramos Bajamos Perfecto Otra 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 Cambiamos cámara Bajamos todo Nos centramos Levantamos No Esto era Esto era Lo que fregaba Metemos Levantamos Perfecto Cambiamos cámara Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen No Me equivoqué Bajamos Listo No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Bajamos esto Última caja Vamos hasta el fondo, bien Ahora sí, sigamos, 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 sigamos con esto Dale, para arriba Ya está, perfecto Ahora Me faltan dos cajas, a la de allá me imagino Te voy a ayudar, Raider, ¿ok? Perfecto Bien, Raider, te he ayudado, pero una barbaridad Yo creo que mejor lo matabas tú, ¿no? Vamos, subimos un poquito más No, métete, métete Dos cajas, perfecto ¿Cómo va, Raider? Bueno, Raider va Vamos, adelante Te ayudo, Raider, te ayudo, vámonos Cajita, 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 cajita Bien, listo No, te caigas, caja ¿Y ahora cómo la cojo así? No Mames No, mames ¿Y cómo cojo esa caja ahora? Ok Seguimos ¡A la verga! No, se rompió la caja ¿Cómo? No, no lo estoy matando así No, me queda poca vida Me queda poca vida Me queda poca vida No, puede ser Y encima disparo muy mal Disparo muy mal Disparo muy mal ¿Qué le pasa? ¿Dónde encuentro otra caja? No tengo vida ya Acá, acá, acá Listo, 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 listo Voy, 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 Raider, voy, Raider Queda una caja Una sola caja Una sola caja Una sola caja No disparen a la cosita esta que va a explotar Avanza Esta misión era muy difícil Ah, listo, listo Subió, subió Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Corre Corre, hijo Corre, corre, corre No, tú te quedas acá Adentro Bien, ahí Vamos Vamos, vamos, vamos Dios, no tengo balas No tengo balas, pero no tengo vida Y balas un poco Vamos, Raider, vamos, Raider Ok, Raider lancha una caja Ok Block Mayus Ok, ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado Ay, esa era para lanzar la caja Cuidado Lánzala, lánzala, lánzala No, hijo, así no Lanza, 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 lanza No puede ser Bien, uno menos, uno menos Uy, uy No, ahí viene otro Ya no tengo cajas, ¿no? No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Cómo hago? ¿Me meto por acá? No, no te voltees, 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 no te voltees. Ah, lo pude, lo pude, lo pude. Lo pude, lo pude, lo pude, lo mantengo, lo mantengo. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Dios, qué difícil esta! ¡Qué difícil esta misión! ¿Cómo dice que puede su corea? ¿Y eso es donde salieron? ¿Nunca apoyaron esos? Dios mío, no entiendo. Y no tengo nada de vida ahora. ¡Vamos, vamos, tío! ¡Vamos, vamos! Pero bueno, nada, no importa. Se pudo, se pudo. Tomaré el camión prestado para poder ir a casa y guardar la partida, porque ya... Yo creo que vamos completando bastante bien las partidas, ¿no? Mira, esta misión me parecía una barbaridad de difícil. ¡Oh, otra vez! ¡Vámonos! Todos me quieren matar acá. Me pareció una barbaridad de difícil. Mira, tres autos azules. Tal coincidencia. Y esta vez lo hemos pasado, pues, sufriendo. O sea, de verdad, sufriendo. Se me complica muchísimo esa misión. Muchísimo, muchísimo. Dejo esto acá. Y entramos a la casa. Perfecto. Bueno, pues nada, chicos. Yo creo que con esto nos despedimos. Hemos completado la misión más difícil que me parecía a mí de... Bueno, una de las más difíciles. No recuerdo mucho la del resto de misiones. Creo que la otra más difícil era una que va... Está en San Fierro. Si no, creo que una más adelante. Pero esta misión era muy complicada. Se me complicaba mucho. Sobre todo en Play. Tenía que remover esto por acá. El otro por allá. Y recuerdo que también tenía una laptop. Que no tenían estas teclitas de... De auxiliares. De arriba hacia abajo auxiliares. Arriba, abajo, izquierda, derecha, auxiliares. Entonces se me complicaba muchísimo. Nada, pues chicos. Me despido y... Que la pasen muy bien. Hasta el próximo video. Chau, chau.